Las Fuerzas Armadas En cumplimiento de una obligación irrenunciable Han asumido la conducción del Estado Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno La corrupción y el flagelo subversivo Y solo está dirigida contra quienes han delinquido O cometido abusos de poder La distorsión que habían sufrido las actividades sindicales en la República Obligó a la adopción de medidas excepcionales Para salvaguardar los verdaderos derechos e intereses de los trabajadores Y asegurarles una auténtica representatividad El Gobierno Nacional resolvió Efectuar una profunda reorganización de la vida gremial Solo en nuestro sistema de vida Tiene vigencia la empresa privada En esta lucha ideológica Integral No se puede ser Ni neutral Ni ambivalente Unos Sucumbirán por indiferentes Los otros Serán fusilados por colaboracionistas Este año Nos acercamos a esta mesa Cuando se están cumpliendo los tramos finales de una lucha exitosa Contra un poder extraño y cruel Contra una invasión que cruzó las fronteras morales De la conciencia de algunos Pero que no nos dejen en esta incertidumbre Yo tengo dos hijas desaparecidas Si estas madres se hubieran preocupado por sus hijas O la misma forma que se preocupan No hay una que estaría lamentando la desaparición de sus hijos Y nos encontramos unas con otras ¿Quién te falta? Y a mí un hijo A mí me falta una hija ¿Cuántos meses? ¿Dos meses? ¿Cómo vivís dos meses sin tu hijo? Yo me voy a volver loca No, pero a mí hace cinco No se podía creer No podíamos creer Que se pudiera soportar la desaparición del hijo Y tuvimos que creerlo Que masticarlo Que mandarlo para adentro Y seguir luchando Ya para gente Se ataca Mario Se acerca el área Va a entrar en todo el área Se la llevó Entró Antonio Piro Se terminó Se terminó el partido Argentina es el nuevo campeón del mundo Hoy 2 de abril Recién hemos comenzado Con la actitud De recuperar las Malvinas Y toda su zona de influencia Y ya flamea la bandera argentina En nuestras islas ¡Argentinos! 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 Que pararan que era inminente, no era mi primer hijo. Yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada que manejaba y el acompañante se reía me decía que era lo mismo que igual me iban a matar iban a matar al chico, que qué me importaba quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino señores jueces, nunca más silencio en la sala silencio a mis camaradas la operación dignidad cuyo comando asumo que de esta escuela de infantería es una respuesta a la continua agresión al ejército argentino por parte de quienes buscan una condena jurídica y moral de carácter histórico para las fuerzas armadas ¡Felices Pascua! los hombres los hombres amotinados han depuesto su actitud como corresponde serán detenidos y sometidos a la justicia la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina y hemos promulgado también la ley llamada de la obediencia de vida ustedes conocen cuál es nuestra preocupación desde siempre que había tres niveles de responsabilidad he firmado los decretos de indulto para militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte a los efectos de que nos reconciliamos y pacifiquemos el país los argentinos sonido a los demás de la calle todos se sientan i sonido se'an sonido los Jabez los hombres los드�eros sonido y los los hombres sonidos yo soy Juan el último aparato Soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío Puedo ser el viento que acaricia los prados Puedo ser río para el mar, puedo ser el vuelo de pájaros Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió Te irundaré de risa, con la risa que me quedó Porque Dios no estuvo allí donde nací Dios no estuvo allí donde nací En este lugar le robaron la vida a mi amada Ella aún está desaparecida En este lugar le dieron un plan macabro de robo de bebés Acá hubo personas que creyeron, que se creyeron impunes Jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años Tuve mucho tiempo de búsqueda Y hace dos años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a los que buscaban Yo soy Juan, el último aparecido Mi sangre con oraciones, reza donde no hay cristos Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad Voy a pregonar en voz alta y la memoria a revelar Porque Dios no estuvo allí donde nací Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad